Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil a Raúl Edesma, gobernador de la provincia del Guayas. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy buenos días. Bueno, sin querer ahondar mucho en este tema después de un año y ocho meses, ¿qué lo lleva a dejar el Ministerio de Trabajo para asumir la gobernación del Guayas? Bueno, yo creo que como todo en la vida siempre hay ciclos. En el Ministerio de Trabajo se cumplió con muchísimas cosas que había que mejorar. Creo que falta todavía mucho, se puede hacer mucho más. Pero habían retos específicos, el tema de los vilados, empezar los pagos, concluir más del 50%, la simplificación de trámites, los reglamentos internos ahora se aprueban en dos días en vez de 180. Un sinnúmero, la atención en general a las centrales sindicales que era nula, el diálogo era nulo, está totalmente y permanentemente abierto. Esto se va a continuar con el Ministro que se ha encargado y estoy seguro que no habrá ninguna dificultad. Pero hay muchos retos que por supuesto, como lo decíamos, 20 años de distorsiones laborales no se arreglan en su totalidad en año y ocho meses. Así que... Pero y con tanto pendiente, ¿por qué no continuar en esa cartera? Bueno, porque la coordinación se mantiene. Creo que la coordinación siempre está vigente en todo el gabinete. Y no se trata de que si un ministro sale de una cartera y va a otra función del Estado, o inclusive sale del Ministerio, no tiene por qué con su expertise no seguir aportando a la cartera que deja. Pero hay momentos en que se requiere atención también en otras áreas. Y este era el caso de la gobernación del Guayas. Y antes de hablar su rol ya como gobernador, ya al frente de la gobernación del Guayas, quería saber cómo queda dependiente este tema de la reducción del tamaño del Estado, ¿no? ¿Cuánto se avanzó y cuánto falta para avanzarse dentro del mismo? Claro, la optimización está absolutamente ordenada. Hay un programa de optimización del Estado que uno de sus ejes es justamente el tema de masa salarial. El presidente dispuso que ya no se siga contratando. Hay una previsión expresa y puntual de no seguir contratando a través de contratos ocasionales, salvo casos de absoluta excepción. Un hospital, un centro educativo, por ejemplo, pero casos de absoluta excepción. Y en cuanto a lo que ya está contratado, se va a proceder obviamente a reducir las dos escalas salariales. También habrán casos excepcionales en los cuales no solo que no se pueda, no se deba hacerlo, porque por ejemplo un cirujano en un hospital, un médico especialista, etcétera, no se le puede reducir. Pero esto de nuevo será materia de análisis prolijo de parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Finanzas. Ahora, usted arranca su función como gobernador del Guayas con un hecho terrible, que es este incendio que dejó 18 jóvenes fallecidos. Hay dos personas detenidas hasta el momento por presunta responsabilidad dentro de este hecho. Pero eso revela una realidad. Aquí en la ciudad, quienes vivimos acá en Guayaquil, lo sabemos, hay una cantidad de estas clínicas que proliferan, que no tienen permiso de funcionamiento, que no tienen medidas de evacuación óptimas, que no tienen un personal calificado. ¿En quién recae la responsabilidad? Bueno, yo creo que recae en todos. Yo no creo que se trate de ver, y hay que buscar, por supuesto, quiénes eran los responsables y quiénes son de hacer las inspecciones, la prevención de que estos centros funcionen como deben de funcionar, con escapes adecuados, con extinguidores, con una serie de... Sobre todo, que no es encerrada la gente. Entonces, es inaceptable que gente tenga que autoprovocar incendios para llamar la atención, para que los suelten, porque están encerrados. Fuimos luego dos cuadras más allá o tres cuadras más allá, y el centro que se clausuró, además del que se clausuró ayer, también tenía encerrado a las personas, y ahí también hay detenidos. Pero en estos casos, por ejemplo, en la clínica del suburbio, donde fallecieron los 18 jóvenes, el permiso estaba caducado hace siete meses atrás, pero tenía un permiso de funcionamiento. ¿Usted cree, después de que revisó ese lugar, que podría llamarse clínica de rehabilitación? Un permiso de funcionamiento que no respondía a la dirección en la que estaba funcionando el centro. ¿Pero que lo otorgó quién? ¿Access? Claro, pero, de nuevo, puede haberlo otorgado en otra dirección, bajo una inspección, y estos abrieron otro dos cuadras, tres cuadras más allá. Y el que estaba dos cuadras más allá abierto, en pleno funcionamiento, que también se clausuró, también tenía permiso caducado, no solo de Access, de todas las instituciones, Cuerpo Bomberos, Access, todo estaba caducado. Entonces, ¿qué es lo que, de lo malo creo que hay que rescatar? No lo positivo, pero lo que hay que reconstruir, lo que hay que construir realmente. Vamos, ya nos reunimos ayer, más allá que tuvimos ayer, una sesión de trabajo con la General Varela, para ver el Estado General de índices de criminalidad, etc., en Guayaquil, en la provincia de Guayas. Hay mucho que hacer también allí. Nos reunimos para ver estos temas, entre otras cosas, y vamos a hacer, hemos pedido ya una lista al Ministerio de Salud, hablé con la Ministra, con Verónica Espinosa, y yo creo que esto es una fortaleza, que primero la gobernación de Guayas es parte del gabinete también, es parte del gabinete presidencial, es parte de los gabinetes sectoriales. Yo tengo una excelente relación con todos los ministros y ministras, entonces esto nos permite lograr lo que el presidente pidió en la gobernación. Dos cosas fundamentales, rescatar la prestancia y el prestigio de la gobernación de Guayas, que definitivamente se ha perdido hace muchos años, y la más importante, pues esta no es la más importante, la más importante, la gestión gubernamental. Es decir, que todas las instituciones en Guayas, y no solo en Guayas, se han regionalizado las gobernaciones, ahora desde la gobernación de Guayas se coordina con toda la costa ecuatoriana, Manaví, Esmeralda, Los Ríos, El Oro, Santa Elena. Entonces, rescatar la gestión gubernamental. ¿Qué significa esto? Hablar con la Ministra, pedirle la lista de las clínicas a través de la agencia que las maneja, revisar clínicas por clínicas, que ocurra lo que usted dice, que cumplan con todas las prevenciones de ley, que cumplan con todo lo que siempre vieron cumplir, las que funcionan, y luego hay que hacer un trabajo con todas las clandestinas, que obvio hay que identificar dónde quedan. ¿Cuándo arrancará ese trabajo? Bueno, esto hoy día mismo. Esto comenzó ayer, digamos. Y otro tema de fondo, las familias, hoy día hay un plantón para que no clausuren, a pesar de la forma en que trabajan. Pero eso quizás va por un tema de desesperación también, porque falta de centros realmente especializados que puedan defender a sus hijos, porque ya la desesperación los lleva a creer en la palabra de alguien, que dice, sí los vamos a poder rehabilitar, más allá de ver las condiciones donde los tienen. A eso iba. Ahí hay que atacar el fondo, la drogadicción. La delincuencia, la drogadicción, es el tema que realmente aqueja, no se la hualla a todo el Ecuador, y es la preocupación de las madres de familia. Entonces nosotros vamos de nuevo a tener una reunión con la Ministra de Salud del día de mañana, ya está acordado, para ver cómo podemos manejar un tema de un tratamiento, no un tratamiento, un centro de rehabilitación que tanta falta hace en Guayaquil. ¿Pero uno será suficiente? Bueno, uno muy grande por lo pronto, pero hay que empezar por algo. Si queremos empezar con cinco, no tenemos dinero. Yo vengo reconociendo como parte del Gabinete Económico la falta de dinero que tenemos en el Estado. Hay que atender las prioridades. Esto es una prioridad. Y estoy seguro que vamos a tener el apoyo para atender. Ahora, ya usted nos ha dicho que se va a comenzar desde hoy mismo a tratar de identificar esas clínicas clandestinas, por un lado. Por otro lado, revisar si las que tienen permiso de funcionamiento realmente tienen las condiciones óptimas para atender a los jóvenes que están con este problema. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que son responsables de haber dado esos permisos y quizás de no haberle hecho un seguimiento? Porque a lo mejor todo quedó como usted lo dice, firmaron, y resulta que no estaban en esa edificación sino en otra. Entonces, ¿tiene que haber una responsabilidad también? ¿Qué van a hacer en todo eso? Por supuesto. Bueno, habrá que rectificar. El presidente me ha pedido que verifiquemos el funcionamiento. Por eso dije gestión gubernamental. Lo que funciona se mantiene y tiene que mejorar. Lo que no funciona, sin duda alguna, tiene que cambiar. No podemos seguir permitiéndonos dar servicios de pésima calidad o de mediana calidad. Al ecuatoriano, al guayacense, en general. Hay que darle servicios de excelencia y calidad. Así que cada centavo, porque en este proceso estamos inmersos y seguimos inmersos, el de optimización, es que cada centavo de los ecuatorianos se use con absoluta eficiencia y eficacia. Que los mejores ecuatorianos sirvan a los ecuatorianos. Entonces, no podemos permitir que, digamos, funcionarios mediocres se den el lujo de dar un servicio mediocre. Esto no puede pasar. Aquellas, esto lo harán las autoridades responsables, pero estaremos atentos de que se hagan los cambios. ¿Por qué hay que hacerlos? Hay que reconocer que hubo una falla. Ese día que ocurrió la tragedia, inclusive cuando fuimos a la siguiente casa de rehabilitación, entre comillas, empezaron a llegar los funcionarios a dar excusas, que nos falta un carro, una bicicleta, una... Sí, sí, todo puede ser. Pero es absolutamente impensable que no se haga como sea las inspecciones que hay que hacer. Hay que buscar ayudas. Bueno, ahora tenemos un articulador, vean en el gobernador, un articulador, ciudadanía y funcionarios públicos. Nosotros vamos a traer a la gobernación del Guayas lo que hemos logrado llevar, lo que logramos llevar al Ministerio de Trabajo, una alianza estratégica en el sector privado y el sector público. Esa alianza estratégica que en trabajo es tan importante y que la seguiremos trabajando desde la gobernación del Guayas, hay que trasladarla a todas las esferas. A las esferas de que la ciudadanía ya no recurra al chulquero en las deudas, a estos centros clandestinos, es decir, que recurra al funcionario público. Escuchaba en las noticias a un periodista que decía, disfrácese, no a mí, le decía el intendente, disfrácese de enfermo y vaya al hospital tal y verá que no lo atienden. Esto es inaceptable. Es decir, es absolutamente inaceptable si es que eso ocurre. Así que en adelante vamos, sin duda alguna, a tomar las medidas. Yo pido a la ciudadanía más bien que se acerquen a la gobernación. Vamos como hicimos, a mantener canales de comunicación absolutamente abiertos. El diálogo acá se trasladó, nunca no estuvo, pero si es que no estuvo contundentemente, ahora lo estará. El presidente Lenín Moreno nos ha pedido al equipo de trabajo, no solo a Raúl Edesma, que rescatemos la gobernabilidad en el Guayas. Hay proyectos en torno a esto que, por ejemplo, reposan en la Asamblea, sin que haya una injerencia en las funciones del Estado, evidentemente, ¿cómo era, quizás, para también tratar el impulso a que eso que reposa en la Asamblea hace más de un año pueda caminar, a lo mejor? Bueno, de nuevo, con los asambleístas hemos logrado una excelente relación. No solo con los de materia laboral, porque como parte del Ministerio de Trabajo nos llevaban a todas las, nos invitaban a todas las comisiones, absolutamente a todas. Así que vamos ahora a trabajar con todos para afrontar este problema, insistir la necesidad de que si hay alguna norma, más allá de que las cosas por norma, normalmente no es la solución la norma jurídica. La norma jurídica ayuda y complementa al funcionario público en medidas coercitivas, en medidas preventivas, en sanciones contra los funcionarios que no cumplen con su trabajo. Pero la norma no es el fondo. El fondo es que el dinero que se necesita hay que usarlo sabiamente porque es escaso. Priorizarlo en las cosas importantes. Para quienes aseguran que estas pseudoclínicas comenzaron a proliferar incluso cuando se comenzó a aplicar esa tabla de consumo y tenencia de drogas. Hay voces por eso que dicen que debe eliminarse. ¿Cuál es su posición frente a esto? ¿Que se elimine o que se mantenga? Mire, yo creo que hay que revisar, porque de nuevo, yo no creo que las normas son la solución del problema. Pero existen esas normas y esa tabla está vigente. Sí, claro, pero formas encontrarán. Yo creo que la delincuencia siempre encuentra las formas para seguir, entre comillas, allanándose el camino. Yo creo que hay que tocar el problema de fondo, que es cómo limpiamos los barrios. Más allá de la tabla o no la tabla, cómo limpiamos los barrios. Pero esa tabla de ley deberá estar dentro de ese debate, porque es algo que existe, es algo que hay que ver si funciona o no funcionó. De nuevo, la tabla... Me imagino que sea una postura. De nuevo, la tabla es una herramienta que en algunos casos sirve para no llenar las cárceles de personas que son utilizadas y en los casos de los delincuentes sirve para maquillar el tráfico de drogas. Hay que analizar estas dos puntas que son importantes. Pero de nuevo, esto complementa. Este no es el problema de fondo. El problema de fondo es empezar barrio por barrio. Y lo vamos a empezar en el barrio en que ocurrió la tragedia. Tengo el compromiso de algunas madres de familias afectadas, en que ellas son las que van a liderar el proyecto de tener un barrio libre de drogas. De cinco cuadras, de seis cuadras en seis cuadras, vamos a ir liberando Guayaquil de la droga. Un trabajo que probablemente no completemos en año y medio, en año ocho meses, en lo que resta, en dos años de trabajo. Pero vamos a lograr ir trabajando muchos barrios. Eso estoy seguro y convencido. Ahora, el problema, y que no sea solamente en Guayaquil, pero acá se lo siente sí bastante fuerte, es que el consumo y el microtráfico de drogas generan una serie de delitos. Si bien la policía ha dicho que acá al menos han disminuido, el problema es que se han incrementado la violencia, o sea, ahora se ven delitos donde la violencia es más recurrente. Entonces, ahí después de su reunión con la policía, ¿cuál va a ser la estrategia que van a aplicar también para, de la mano, ir disminuyendo esos delitos? Bueno, no, vamos a recuperar primero barrio por barrio. Es decir, vamos a empezar un cronograma de barrios, empezando en donde ocurrió la tragedia, acabamos de ver, efectivamente, la droga genera violencia, sin ni siquiera que sea materia de haber sido un delito de robo o algo, simplemente salen a reclamar afuera de la casa, oye, levántate, no puedes hacer esto acá, y le caen a golpes. Ahí está la denuncia hoy día de un caso, efectivamente, por Camilo Estruje de violencia. Entonces, y la policía tiene que estar dedicada, sobre todo, a priorizar el tema de cometimiento de delitos. Esta violencia intrafamiliar o intravecinal, si lo queremos decir, porque es entre vecinos, entre amigos del barrio, también hay que sancionarla. Pero impera también el miedo, hay sectores incluso donde la policía ha reconocido no poder ingresar por temor y que están ya totalmente, quizás identificados como sectores vulnerables. Sí, hay sectores críticos, ayer veíamos algunos en Guayaquil, pero la policía no creo que haya dicho que no puede entrar. La policía tiene, ayer lo hemos verificado, un equipo técnico y un equipo de trabajo realmente impecable. Hay que reforzarlo, hay que traer más oficiales de policía, más agentes policiales. Sí, de acuerdo. Pero que la policía no pueda ingresar a un barrio, esto lo dudo. En algún reportaje, le voy a citar el ejemplo textual, en socio vivienda, decía la policía, incluso, obviamente salvaguardando su identidad, un policía nos comentaba en un reportaje que realmente se les hacía difícil incluso a ellos ingresar por la violencia y porque está tomado ese sector que está, por ejemplo, plenamente identificado. Bueno, difícil es. Tendremos que trabajar con las Fuerzas Armadas, habrá que trabajar con todos los equipos y la colaboración que necesitemos para recuperar el Guayas. Para recuperar el Ecuador, no es solamente, como usted bien señala, un tema del Guayas pasa en Manaví, en Esmeraldas, en los ríos, en el Oro. Entonces vamos a recuperar el Ecuador. Pero, de nuevo, el que mucho abarca poco aprieta. Tenemos varios problemas. Hoy día hay un diluvio aquí afuera, está lloviendo muy fuerte, una gran preocupación sobre el tema de las inundaciones que ya en los ríos están ocurriendo. Entonces, esto hay que también preocupar el tema del agro, hay que tener el tema de la delincuencia, el tema del empleo, el tema del trabajo. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer en Guayas. Por eso el trabajo es muy complejo y por eso me enviaron a mí, porque hemos logrado enfrentar temas muy difíciles como es el Ministerio de Trabajo y ahora un tema no menor en su complejidad que es la gobernación del Guayas y la coordinación con todas las gobernaciones de la costa. Entonces, creo que solamente con la ayuda, la colaboración, la inteligencia de todos los ecuatorianos vamos a convocar a un consejo de exgobernadores, los que nos quieran ayudar a participar de manera gratuita, por supuesto. Y ya me han llamado, vamos a tener la colaboración de muchos gobernadores, exgobernadores. Es posible que tuvieran una buena gestión al frente de la gobernación del Guayas. Hay que hablar, pero por supuesto está Carlos Ortega Maldonado por decir uno de aquellos, hay muchos otros. Ahora, puede haber una muy buena voluntad, señor gobernador, pero ahí la pregunta es, ¿hay también los recursos y el presupuesto para poder atender todas estas áreas y dar, por un lado, recuperar esa gobernabilidad dentro de esta institución y por otro lado, tal y como usted lo decía, lea de su posesión, pues, tratar de llegar con la ayuda a quienes más lo necesitan? Bueno, con plata todo es fácil. Pero ese es el problema. Con plata todo es fácil. Cuando usted decía plata no hay, entonces le pregunto, ¿hay los recursos para poder hacer toda esta obra que se pretende hacer desde la gobernación? Digamos, hay recursos, pero son muy limitados. Dinero no lo hay. Con dinero, pues, todo es muy sencillo. El reto es hacerlo justamente, saber administrar los fondos en época de austeridad. Hay un decreto de austeridad que está vigente. Vamos a respetarlo y a fortalecerlo. Pero tenemos toda la capacidad, y de nuevo, repito, con la creatividad de ustedes, de cada uno de los que me está escuchando, actores de empresa, actores funcionarios públicos, ciudadanía en general, con toda esa creatividad, con todo ese apoyo, es que tenemos que juntos afrontar un problema que es de todos, no del gobierno nacional, es absolutamente de todos y cada uno de los ecuatorianos, en este caso de los guayacenses. Así que yo repito lo que vengo diciendo. Sin ti, guayacense, en este caso, sin ti, a todos los ecuatorianos que me escuchan, imposible solucionar un problema. Estoy seguro que vamos a lograr avanzar poderosa y positivamente en los problemas de guayacenses. Y eso esperamos, sobre todo con el primer tema que pusimos a colación, y que ha quedado de velado tras esta tragedia que se vivió acá en Guayaquil el pasado viernes. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, señor gobernador. A usted por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá.